Mira, este es con... Mira, con el Trophy Truck Ah, me tocaba y yo soy el Trophy Truck Y mira, este sí lo puedo poner GTA, papá Esta carrera... Pinta para ser divertida esta carrera No, no pides con tu mamá, güey, te voy a agarrar a putar, güey En el juego También Ah, el Trophy Truck, ¿eh? El Trophy Truck Busca el Trophy Truck y lo seleccionas y lo confirmas Y después le das a continuar Trophy Truck Trophy Truck Trophy Truck Y quítate tu ropa fea esa que traes No, no pides con Denor, güey Tienes 7 segundos ¿Por qué es de noche, tú? No sé Es para que lo oscurito No mames, oscurito Es para el apagón Es para el apagón Oh, que la chido Perdón, güey, fue muy divertido Ni 5 segundos en el parkour Se de la morga, no Sube Sube Ay, ¿era qué tirasteis? No vamos a poder subir Quita, malditos troncos Ahí está, sube, sube, sube ¿Subes o qué? Ahí está, písale, písale, písale Písale, písale El carro es atorado ahí, tú Me va a salir un carro por ahí Ah, 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 ah Ahí está el logro Me va a cerrar Me va a cerrar Me va a cerrar Uh, ah, ah, ah Mierda También tú Vale, 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 vale Por el caminito No, inútil No Ya estás, güey Ya estás ¿Qué perro? No, 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 písale ¿Cómo te voy a deber una tirada al agua o qué? Rápido no es Rápido no es Quita, quita, quita Estorba Piche, piche coche acelera Piche coche acelera rápido, ¿no? Mira Despacito, ¿qué te dije? Ese cabrón Uy El sillóncito del coquis El que tenía las cachas de las águilas, mira Uy, otro carro Ah, pero lo sube, lo sube, lo sube, lo sube No te voy a sacar el agua Uy, ahí hay un huequecillo, tú Hazlo despacio, ¿no? Rápido, despacio y lo pasa Como que súbelo de lado Ah No, truth, truth, estoy escuchando Uf Uf, lo que ha faltado, maldito No No Reinicia tiempo Mira, truth, yo ya tengo el punto y te puedo hacer sufrir Te puedo hacer sufrir, truth Ay, mierda Nosotros sí Vuelva Vuelva Y Escalera Creo que hay medusas en el agua, güey. ¿Sí sentiste las medusas? Ya pasatelo nadando, güey. Pero no dejes el auto en el agua porque te va a reiniciar. Me estoy uniendo, güey. ¿Qué pedo, güey? Estamos viendo nada. Eso es ilegal. La marea está subiendo, güey. Vamos con las medusas, güey. Cuenta la leyenda que si ven movimiento en el agua te persiguen. Me la pediste, güey. Esto es la verga. Esto es la verga. Esto es la verga. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no, truth! ¡Ay, cabrón! Mira, lo bueno es que ya se está haciendo de día. ¡Truth! ¡Hijo de...! ¡Uy, perdón, güey! Fue sin querer. ¡Ay, güey, cabrón! Es derecho, güey. Pero si te quitas, güey. ¡Ay! ¡Qué malo! Mira, derecho y despacito. ¡Ya escuchaba, perro! ¡Che, méndigo! ¡Hostia! ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó tú? Y me reinicia mi coche. Oye, ¿por qué explotó o qué? ¿Por qué te viene el de ese? ¿En el misil? ¡Ah, ah, 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 ah! Mira, estamos bubeando el de este del Sprung. Mira, cada vez se hace más para allá. ¡Ah, ah, 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 ah! O sea, vas a tener una oportunidad de dispararle con una sola bala, güey. O sea, ¿Revolver o qué? No te entiendo. ¿Pero solo una en todo el recorrido o de una en una? Una en todo el recorrido. Arre, es tu primero. Vas tu primero, güey. No, tu primero. Pero tienes ya que ir a medio camino, güey. ¡Oye! ¡Viva la merga! Tienes que ir a medio camino, güey. Arre, pues me voy yo. ¡Ah, hijo de la merga! Ya me voy yo. No, te tienes que regresar, ¿eh? ¡Oh! ¡Ya estoy aquí! Arre, me voy. Nadaremos, nadaremos en el mar, en el mar, en el mar. ¡Pero va la chica, ese perro! ¡Ocho, nueve! ¡Lo tengo! ¡Hijo de la merga! Solo voy a usar una bala, ¿eh, Tru? ¿Eso es una bala, güey? Sí, 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 sí. Ni te veo, güey. ¿Qué? 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 ¿Qué daste el carro, baboso? ¡Use una bala técnicamente, güey! ¡Ja, ja, ja! Va, 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 ya ahora sí, ya ahora sí, ya ahora sí. Había hecho eso desde el principio, güey. ¿Dónde estás? Allá. Casi. Nah, pues es que está pelón matándote con una bala, güey. Y eso que usé el revólver tocho, güey. ¿Y tú también no entiendes nada, sí, güey? Arre, vámonos. Arrele. ¡Eh! ¿Truth? ¿Truth? ¡Lo tengo! No, güey, no te iba a esperar. No, que va. Estaba escuchando el... Quería ver si te puedo decir esto por... Por el lado, güey, a ver si te ayuda. ¡Qué perro! ¡Inche cabrón! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya está! ¡Ira me suicidé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arre, ámbro! ¡Oh, oh, oh! ¡No sé! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya! ¡Ya te caíste! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se feliz! ¡Oy! ¡Truth! ¿Qué haces allá abajo? ¡Truth! ¡Truth! ¡Hijo de la chica! ¡Je, je, 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 cabrón! ¡Je, perro! ¡Sí, cabrón! ¡A la briga! ¡Mi perro! ¡Je, cabrón! ¿Siempre vas a matar, perro? ¡Iralo! ¡Ira igual! ¡Je, jaj! ¿Qué? ¿Me tiras? Supe No, 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 no No, no, no no ¡No, no! No, 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 no No, no No, no, no este No, 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 no No, no, no ¡No, no, no! ¡Ah, mira! Con calma Con paciencia y con salivita El elefante se la metió a la hormiga Venga, despacio, despacio, despacio No la cajeteéis Te faltan dos ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Lo tienes, no? ¿Y nada más te falta este? ¿Qué te vas a caer? Ahí está Ahora sí, dobla, 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 dobla No te estorba mi coche, ¿verdad? Míralo Che, hater ¡Ah, no! Eso va a estar cabrón, ¿eh? Míralo, ya venías con el RPG, mendigo No, 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 no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tienes un Z4 en tu camioneta? Mejor vete Vas a ir conmigo No, ni madre Si haces algo Te exploto, te exploso Y si me haces algo ¡Ay, cabrón! ¡Adiós, Trude! ¡Y! ¡Alcanzaste! Ah, no, sí, 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 te alcanzé a matar ¡Ojo! Me tiro, me tiro Porque de seguro me vas a matar ahorita Reiniciando, perro ¡Y otra vez, Trude! ¡Te lo pegué en la espalda, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón, mierda! ¡Lo siento! Quería apagar la radio, güey Pero es el mismo botón ¿Me perdonas? ¡No, güey! ¡Ya sé que se va a... ¡Ah! ¡No, perdón! ¡Me atorvamos! ¡Me atorvamos! ¡Se te ha hecho daño! ¡Me pido perdón de la única forma que sé! ¡Ay, cabrón, qué susto! ¡Y me atoré! ¡Trude, un empujón! ¡Ah, no, ya! Quiero decir que un empujoncito, pero ya lo tengo ¡No tengo el punto, Trude! ¡Ah, lo llevas! ¡Lo llevas, lo llevas, lo llevas! ¡Lo llevas, lo llevas! ¡Lo llevaba! ¡Lo llevaba! ¡Se caíte! ¡Mierda! ¡Ahora no me puedo quedarte! ¡Como es despacio, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Uf! ¡No, pero qué hace! ¡Ay, qué susto! ¡Ya, dónde vas! ¡Al puntito! ¿También vienes tú a pata, no? ¡Trude! 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 ¡Lo tengo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pinche! ¡Hater asesino! ¡Tiene ese cajillo al agua! ¿O fui yo? ¡Hijo de la verga! ¡Oye, güey! ¿Cómo agarras? ¡Punto! ¿Estás caminando, güey? Ya, güey, ya, güey, ya, híjole, la, güey. ¿Eres fotocamoneta, güey? ¿Eres un asesino? ¡Esta empujón! ¡Otro! ¡Una! ¡Ah, perro! ¡Vale, a chingar su madre! ¡Pero no hay que hasta acá! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vete! ¡Adiós! ¡Éralo, éralo, éralo! ¡Qué perro! ¡Oh! ¡Mira dónde me quedé yo! ¡Pinche perro! ¡Vale, güey! ¡Cabrón! ¡Dónde, güey, da mí! ¡Perro! ¡Míralo, míralo! ¡Te ayudo! ¡Otro güey! ¡No! ¡No dejes tu camioneta ahí, perro! ¡Quítala, güey! ¡Oh, la verga! ¡Oh, me caí! ¡Pinche perro! ¡Lento! ¡Ésate, güey! ¡No quiero ver, lento, güey! ¡No veo! ¡Mira, me voy a tirar para reiniciar y que no se quede la camioneta ahí, güey! ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! ¡Oye ese güey! Que loco Si lo habías dado No, no veo wey Ahí está Ese matojo ahí tú ¿Dónde vino a crecer? ¡Ay! Que se me va la camioneta Se me rescató en el último ¡Eh! No, 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 no Ilegal, ilegal, ilegal Truth, 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 truth Truth, truth, truth Ten piedad, señor, ten piedad de nosotros Señor, señor, señor Señor, tengan piedad Lo tengo, maldito Íralo, 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 íralo ¡Qué perro! Oh, eres todo un hater Que te mereces la muerte Y agradece que no puedo volver, perro ¿Están incompletados a esta manera, no? No, está fácil Nada más este ve de espacio Colócate y ve de espacio Y vas a ver Esta no se levanta caballito, ¿eh? No Oh, pero Qué tonto mi personaje Otra vez ¿Cómo lo llevas? No sé si puedo volver No es lo que tenía en mente, pero Pártelo andando Pártelo andando ¿Y después que tengo que ver si ya está mal? Sí, ya Te creo, te creo, te creo ¿Más ebria o qué? Qué borracho, cabrón Ah, cabrón, ¿cómo pasaste? Ay, no sé Llega oito Los dejo Oye, servo Hasta que salta A ver si puedo saltar de aquí al otro venga ya pásatelo despacio no te caes pinche palaquite porque te motives te voy a voltar vas para acá vas para acá vas para acá cuidado en el ahí ándale mejor sí y salta al final hombre llamas hombre llamas hombre llamas hombre llamas hombre llamas ay cabrón se quería quitar el coche venga venga acelera 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 que me quedo todo Dale, 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 dale Ya casi, ya casi, ya casi Eh, para la derecha, ajá Ahí está, ahí está, ahí está No te vayas a caer, que tienes que repetir otra vez los autobuses Eso No, no, no Estás jodidísimo Estás jodidísimo La rescataste Pues ahora, hácelo andando Hácelo a patín Oye Oye ¿Tu coche no cayó en agua? No Ey, 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 no, 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 no Yo creo que tengo que reiniciar todo, perro No jura a la virga ¿Y sabes qué es lo mejor? Que lo tengo, perro Es para que te motive, güey Perro No, mapel, te dejó Motivate, 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 tírate al agua, tírate al agua To salvado perro Wow 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 Lo que te gustan Tu 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 Ya venimos arriba de mi el cocho Dale despacio despacio se pasa muy facil Mira la tengo despacio 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 Potencie su vehiculo por favor Despacio 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 No trude despacio No trude despacio 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 Mierda Y hay otro camion de esos De los que explotan alla adelante No Al agua Por aqui no es Gracias Gracias Y aquí no es Bien Loter ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ah, lo tengo No, ¿que despacio? No, despacio era lo otro Como que muy chueco, ¿sabes? Se me enchueca ¡Noooo! Ese es ilegal, eh. Vas a hacer que me caiga, perro. Mira. Bueno, a ver, ya. Sin de la madre pinche punto hasta donde estaba y no dame esta. Truth. No, eh. Truth. 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 No estuve a nada, maldito sea. Maldito hater asqueroso. ¡Ay, hijo de la mierda! Por hater. ¡Uh! Ahí está. Sí, cabrón. Ya lo tenía, güey. Puta radio, tú. Dale, 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 dale. ¡Qué perro! Ya lo tenía, güey. Pú. pwe Ira lo ooo que la ve ச over the asshole pet jeje, si yeah ahi voy weeeee donde va? jjjejeje, queda la verga queda la verga casa ahi donde va? me vooooooy, me vooooooy, me vooooooy jejejejeje Vamos a hacer algo Truth Te voy a poner un C4 Si me haces algo Te lo voy a explotar Sinche perro Truth Ya llevamos media hora Hay que pasarnos esta vaina loca Una vaina loca Que más bien lentejón Dejame tu pinche carro ahí cabrón Está te estorbo algo Ahorita se quita No me estorbo Te ibas a aventar nadándole pero te la vas a pegar No me va a dar tiempo Ay maldita sea ¿Qué pasa esto cabrón? Ya se está haciendo de noche otra vez en el juego ¿Puedes escorrer la verda? Jajaja Marga aquí estoy viendo todos los fuchos carros hundidos Jajaja 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 el agua pato Vámonos, 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 corre mono, corre, maldito personaje lento tú, corre maldita sea, corre, 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 me están chumando las orejas tú, lo tengo, vas a jugar, ¿quieres una albóndiga? Ay, hijo de la verga, ay, cabrón, jajaja Hijo de la verga, ¿destruiste mi carro? Va a tocar reiniciar No, no lo destruí, güey No va a dar tiempo, no va a dar tiempo, no va a dar tiempo No, no lo tiré al agua Pero si quieres lo tiró No, 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 no No soy muy buena, adiós, no, 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 al agua, ah, pero ya estás aquí Vámonos Y estas piedras se ven complicadas, ¿eh? ¿Cuántos puntos llevamos? 16 y 18. ¿Dos puntitos más? Epa Te voy a matar Hostia ¿Qué has hecho? Uy, cabrón ¿Por qué explotaste la segunda? Quiero un tanque ¿Cómo quiero el tanque? Uy, esas piedras se ven difíciles Creo que eso es a pie también, eh? ¿Te ha hecho una vuelta? No, esperate, lo tengo, lo... ¡Hijo de la chinga! Gracias, verdad ¿Me viniste, hijo de la v**a? ¡Va, v-a, 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 v-a. ¡Carolitas! ¡Ven, tru! Te quiero contar algo... Mejor corre, wey Esto ya tendríamos que haberlo hecho, pero con el coche, ¿sabes? ¡Ale, verga! Corre, wey Ya casi tengo el punto Porque esto va a ser muy... No, tru! Va a ser muy... Ya estoy escuchando Muy, pero muy, muy... Ya tengo el punto ¿Tontos? ¿Qué pasó? Muchísimas gracias ¡Ay, cabrón! Ya pásatelo ya para acabar, ¿ok? ¿Y esto, tú? Esto está complicado, ¿eh? Niega Yo creo que la meta también la vamos a hacer a piecito Para hacer pierna ¿Más de la quiso? Uy, ay, pendejo Mira, ya no sube, ¿eh? Oh, que la va ¿Cómo vas? Cayéndome, cayéndome Nada más Sube, 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 sube ¿Y si en reverso, tú? No Ah, sí No, pero está más difícil Sube No sube 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 Ahorita la primera sí lo subí, pero, subí eso, pero Sube ¿Ya no quieres subir? Sube Carajo Apúrate para hacer la meta No se lo subí, pero se lo subí, es que está bien pelado, este pedacito Tuviste nada Nada Eh, mi mono no sube Ahora Truth, ven pa'ca Hijo de la verga Ya me vas a pasándola Te espero, te espero pa' que veas que soy buen amigo Buen amigo y compañero Que cabrón Lo tengo Segundo No No puede ser Oye, el tiempo tuvo que ser cerradísimo, ¿no? Sí, guato Cuando me tiraste, caí como en una casa 40, 32, 3, 28, 40, 32, 7, 94 No, mamis Fíjate que cuando me tiraste, caí en una como casa con una terracita Ya había empezado yo a reiniciar, pero vi que estaba ahí, dije me voy a esperar Y bajé las escaleras y entré, pero en eso también entraste tú, maldita sea Chingada madre Chingada madre, güey Tuviste nada, güey Pero a nada, a nada, a nada Chingada madre, a nada, a nada, a día